Más de 13.000 miembros se integran a la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en Cienfuegos. De ellos, 70 serán sus representantes en la sexta conferencia provincial del gremio, a efectuarse el próximo sábado en la Perla del Sur, primera provincia del país en realizar su balance. La jefa de Secretaría del Trabajo Patriótico, Militar e Internacionalista en la provincia comenta de la agenda analizar en el balance. Los combatientes Cienfuegos, este sábado 21 de septiembre a las 7 y media de la mañana en el Salón del Gobierno, estaremos realizando nuestra sexta conferencia evaluando el periodo de cinco años de trabajo. Previo a esto, realizamos la asamblea de balance en todas las asociaciones de base del territorio, luego el proceso de conferencia municipal en los ocho municipios donde fueron ratificados el 50% de su ejecutivo y con un 85% de asistencia. Llegamos a esta sexta conferencia con muchas metas y logros por cumplir. Ahí estaremos evaluando cuatro aspectos fundamentales de la vida interna de nuestra organización, en lo que están relacionados el activismo, el autofinanciamiento, el crecimiento y evaluando el trabajo patriótico, militar, internacionalista. Como siempre se ha dicho, los Cienfuegos nunca habíamos fallado a la revolución y ahí los combatientes Cienfuegos patentizaremos nuestro apoyo incondicional al partido, el gobierno, a la revolución y la conquista del socialismo. También queremos aprovechar y hacer una convocatoria a los más de 13.000 combatientes que tenemos en la provincia para asistir al proceso de rendición de cuentas de delegados a sus electores. Y este 21 de diciembre seguiremos diciendo los combatientes fieles a la revolución. Sobre la primera conferencia provincial del país de la Asociación de Combatientes de la Revolución en Cienfuegos volveremos en un próximo reporte. Primitivo González, Noti Sur.